En Es la Mañana de Federico, crónica rosa. Bueno, creo que ayer tuvimos éxito Carmen Jara, que fue la gente a ayudar en lo del cáncer, tiene que ser. Muy guapa, ¿eh? La gente, qué buena audiencia. Oye, ¿quién estaba en la mesa? Estaba Natalia. ¿Quién más? Soledad. No me dijo nada, que se espadó ni nada, porque se espadó, si aquí no dio tiempo a nada. No me dijo nada. Rosa Villacastín. Amelia Bono. Amelia Bono, con Manuel. Y... Ahí, Nieve Serrero también. Estuvo, fue a la mesa. Pero vamos, la que llegamos y nos fuimos hasta las siete, fue Natalia, mi hermana y yo. Bueno, pues me alegra mucho. Y fue, fue uno, toda la audiencia suya fue, de verdad. Bueno, eso es que van a ti para hablarte, nada, nada. Y digo, hay tantas cosas que decirle, dice, qué gracia cuando le dice don Federico, digo, sí, que yo soy muy respetuosa. Y la gente se reía. Y digo, es que no nos da tiempo a más. No puedo decir, pero de verdad, fue la madre de la niña esta que puso usted el disco. Que yo decía, ella es la hija de Rosa María Mateo. Y no era. Ella, es que su madre se llama así, mira, me llevó una planta con una maceta pintada, chiquitita, qué bonita. Mucho amor. Y después todo el mundo, de verdad. Aquí hay, aquí hay mucho amor. Sí, hay mucho amor. Pero lo que tiene que haber es dinerito para el cáncer, ¿eh? Sí, todo, todo el mundo. No, no, no. Ahí la gente se rascó. Todas las luchas que pusieron en la mesa de Natalia, porque la mesa es de Natalia, claro. Es todo el mundo. Muy bien. 20 euros, 50 euros. Hubo una señora maravillosa, que no voy a decir quién es, que dejó 200 euros en un sobre. Bueno, déjame. 50, 20, 40. Muy bien, que sigan ayudando. 5 días. Y la mejor manera, además de ayudar en la lucha contra el cáncer, es hacerse los hombres el análisis de próstata y las mujeres de mama. Claro. O sea, al final, la gran prevención empieza por ahí. Por no tener miedo a hacerse los análisis y las mujeres y los hombres, y empezar pronto, sobre todo, los hombres. Estuvo el presidente también en la mesa. Que los hombres tenemos la culpa de muchas cosas. Bueno. Que conste que yo, en cuanto llegué, antes de sentarme, eché mi dinero en la lucha. Muy bien. Bueno, yo, dejadme recomendar el blog de Alaska y Mario, porque la última entrada de Alaska, yo ayer la reía, la leía, la reía y la aplaudía. O sea, porque, como yo vengo de pueblo, la entiendo, la entiendo. Resulta que a Mario le ha dado por querer vivir en el campo. Uy. Entonces, conté, Alaska, es graciosísimo lo del blog, me dice, tú, quieres vivir como María Antonieta, que se creó una aldea normanda en medio del Palacio de Versalles, casi con sus lodazales, gallinas, cerditos y tal. Una cosa para jugarle a las pastoras, las bergers, que dicen. Pero te has puesto muy dura, ¿eh? Bueno, pero perdona, es que le dice la verdad del cuento, dice, pero aquí además, si aquí la única que planta soy yo. Tú lo que quieres es estar ahí a la sombra, con el perrito un rato, tomando una cerveza, pero aquí, ¿quién planta? ¿Quién vina? ¿Quién va a brindar ahí? ¿Quién vina? Bueno, pues eso, pero es que es muy divertido, porque es el clásico urbanita, que de pronto quiere ser campestre. Pero claro, el campo da un trabajo horroroso, pero por poco, por poco que trabajes, incluso teniendo servicio, aún así, es un trabajo horroroso. Y claro, Alaska, que sí, que le gustan las plantas, etcétera. Y el bricolaje. Claro, y que tiene herramientas y tal, es que es muy gracioso, como lo cuenta, además, es que es la vida misma. Usted se, ¿nos hemos figurado a Mario con una manguera regando así las plantas, tres o cuatro perros por allí, gatos y eso? Una vez, pues a lo mejor lo haría una vez, una vez y para la televisión, exactamente, una vez y en Las Vegas, o sea, no, no, no. Bueno, pues venga, hay que comprar una casa en el campo, Alaska la tiene que comprar. Pero el tipo María Antonieta, que me lo ha ganado todo. Pero sí, bueno, que se lo ha ganado. Y con guardeses, ¿verdad? Sí, mira, Sofía Cópola, ¿a quién se le ocurre darle el premio Princesa de Asturias al autor del Padrino? O sea, ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Pues al duque de Huéscar, que está en el jurado, entre otros. Si es que no se enteran de nada. Carlos de Alba está allí. Por cierto, hay una zaragata monumental. Está echando a todo el mundo, está echando a todo el mundo en esa casa. Es movida en esa casa. Y ahora empieza a vender cuadros otra vez porque necesita dinero. Pero yo sé que también quiere comprarlos. Recordad que alguna vez hemos hablado aquí que la famosa fundación, que siempre dijimos, cuidado, que eso tiene trampa. No todos los cuadros están en la fundación. Y no todos los cuadros de la fundación tienen que ser auténticos. Que es que la policía no es tonta. Y Jesús Aguirre tampoco lo era. Jesús Aguirre hizo con el PSOE una manera de salvación fiscal de la casa de Alba. Bien, pero pensando en la herencia. Oye, ¿para qué existió el Mildogui? Pues el Mildogui era un genio que te pintaba un Rembrandt que hubiera hecho dudar a Rembrandt. Oye, si tienes una posibilidad de tener el gran duque, como yo he visto con Jesús Aguirre en vida, el gran duque de Alba, de Tiziano, lo tiene presidiendo el despacho, que es una cosa impresionante, el duque de Alba. Claro, lo veías a Jesús Aguirre imitando a Celia Gámez. La verdad, España había cambiado mucho, ¿no? Pero, dice, vamos a ver. Y si a mí me hacen una copia de ese Tiziano, que es una copia que no la distingo, porque el que no sabe mucho de pintura, una buena copia, no es fácil de distinguir. Entonces, bueno, me hacen una buena copia de un Tiziano. Yo vendo este Tiziano por 100 millones de dólares a un Getty de Estados Unidos, que lo va a tener en un sótano, que solo lo va a ver él, y es eso cuando hiciste el contrato. Y yo tengo 100 millones de dólares en las Islas Caimán, y tengo mi Tiziano aquí para cuando venga la tele, no lo voy a vender. Y cuando no tienes un Tiziano, sino que tienes un Tiziano, un Goya, un Rubén, dos, catorce, cinco, diez, un Vermeer, y además tienes objetos, y además tienes muebles. ¿Quién controla eso? Nadie, nadie. ¿Qué hay de la fundación primera? ¿Qué fue original? ¿Cuánto está vendiendo que no puede vender? ¿O en realidad se vendió? Eso no hay, eso es un coladero. Será lo que está inventariado y punto. Sí, pero en el inventario te pueden dar, te pueden autenticar, como dicen ahora, autentificar. No sé por qué dicen autenticar, pero bueno, más corto. Pero el que te autentica no está con ninguna garantía, aparte que lo puedes untar. Y se puede equivocar. Y se puede equivocar. Y hay, por ejemplo, atribuido a la escuela de Madrazo. Puede ser de Madrazo, Madrazo Pinto Medio, le terminó el paisaje un sobrino, o sea, que es que además puede ser. Y entonces el margen, ¿cómo no van a vender cuadros? Pero si es una mina de oro lo que tienen allí. El otro día la Peña, en Lucio, que estaba, comimos con Carmona, nos contó que se había reunido ya con el duque de Huéscar, porque quiere fomentar, hacer muchas exposiciones, para mostrar todo el patrimonio de Alba. Mira, dile que no se metan... Porque Carmona y Revienta quiere hacer de Madrid la capital de la cultura. Ah, sí, que es que hasta ahora éramos analfabetos. Sí, yo he pensado mucho en las naumaquias. Ha tenido mucho éxito entre nuestros tuiteros. Yo he pensado que podríamos pelearnos a carpazos. Es decir, porque, claro, el retiro es un estanque. O sea, en la casa de campo, llenándolo, podríamos hacer un lago. Si lo llenamos. Es decir, primero hay que hacerlo más hondo, para meter barcos que puedan pelear y jugar a cartagineses, romanos y tal y cual. Y sobre todo, todos los años Lepanto, que siempre ganamos nosotros. Y que se joró del turco, ¿no? Bien, pero en el retiro, es que haces así, sacas una carpa y le pegas al otro. Porque es que el estanque del retiro es un estanque. Es una prueba de humor amarillo, básicamente. Pues totalmente. Pero, hombre, si es que aquello podría ser tremendo. Podría ser divertida las batallas navales, ¿eh? En cualquier caso. Yo iría a verlas. Que se puso de callos. Y luego creo que no le quitaba ojo a Cortázar, ¿eh? Bueno, yo la veo recibiendo en Cibeles. Sí, 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 no. Ya sé. La barriga. No, no. Si se ha resistido... Porque él se va a quedar en... Si se ha resistido a desguacer la torre, se resistirá a ruinas sociatas. Bueno, bueno. O sea... No, no, no. Yo confío mucho en su virtud. No, no, no. Yo confío mucho en su virtud. No, no, no. Tiene tres hijas. Sí. Su mujer es su íntima amiga. Ya, ya, ya. Eso se ve así. Y ahora está saliendo con una chica mucho más joven que él. Qué raro. Ah, eso no lo dijisteis ayer, que era mucho más joven que él. ¿Cómo de más joven? Más joven. No dijo más porque tienen un pacto de no hablar. Hombre, no. A ver si es que tiene 18 años recién cumplidos. No, trabaja en lo que trabajaba Tel Martí de las ONG. No, no. Es que en eso... Estabas pensando en eso. Cuando empezó la reina... Es cooperante. Al salir con su primer marido. Exactamente no lo explico muy bien. O sea que... Pero bueno, ¿cómo se llama el Age of Consent? ¿Cómo lo tenemos entonces? Ahora 16. Ahora, pero entonces no, ¿eh? Yo tenía las alumnas de 17 cuando ella... Es que, claro, es que una española de 17 años es un mujerón. Y un profesor. Y un profesor. Pues es un profesor. O sea, es que... Y de literatura. Dijo una cosa que yo no sé. Dijo una cosa que yo no sé si creérmela o no. Que lleva años en televisión haciendo platos. Sí. Sí, él es tertuliano tertuliano. Pues no cobra un duro. Ya. Que lo dona todo al padre Ángel. Ah, muy bien. Pues te digo yo que sería mejor que lo donara Caritas. Si no lo necesita, pues muy bonito. Pero ¿cómo no lo va a necesitar con tres hijos? Pues tú te crees que lo dona al padre Ángel. Mira, si lo dona al padre Ángel seguro que es un arreglo. El padre Ángel se queda con la mitad que la otra mitad en negro. No digas eso. No digas eso. Que nos metemos en un lío. El padre Ángel, vamos. El padre Ángel. El padre Ángel. Pico, alcalde de Madrid. Sería el que quería ser famoso. Él quiere ser artista. Él es lo que quiere ser artista. Pues eso lo aceptamos. Sí. A mí me parece. Claro. ¿Sabes qué pasa? Que para artista no llega. Porque mañana tenemos aquí a la terremoto. A Esperanza. Uy, ¿cómo ha estado hoy con Ana Rosa? Dos horas viéndola con Ana Rosa. Desde las diez con Ana Rosa. Es que me encanta. Es que no puede nadie con ella. Es un motín de mujer. Que hay que votarla. Aunque sea y del... ¿Cómo es? ¿Se puede o cómo es? No, no se puede. ¿Podemos? ¿Se puede? Adelante. ¿Se puede? Es mucho más bonito. Es que es educado. Es mucho más conocido. Sí. Educado. Claro. Y aunque sea de se puede, hay que votar en la Esperanza. En mi pueblo, antes que se puede, se decía... Fíjate. Por eso mis hijos se ríen. Y claro, tú como naciste en el siglo XIX y tal. En mi pueblo, cuando llegaban a la puerta, a las puertas del pueblo, siempre estaban abiertas. Entonces, estaban cerradas, pero se podían abrir. Entonces decían, ave, que es ave María Purísima. Ay, sí, es verdad. Sin pecado concebida. Pero eso se sintetizó en ave, que era el se puede. En México es se puede. Se puede. Y luego, cuando entraban ya, no a la casa, sino a una habitación, por ejemplo, mi padre, donde estaba haciendo zapatos y tal, pues entonces decían, se puede. No se ha de poder. Es que si dijeras, podemos, podemos, quedará de irrumpir. No, no, podemos, vamos a dar una alferencia. La última pregunta a corralamiento que estaban intentando dejarle a Esperanza sobre la mesa era, no, 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 te tienes que posicionar, Cospedal o Soraya, que contestó ella, María Sángil. Claro. Pero, hombre, pero, hombre, es que la policía no es tonta, que no hay forma. Mañana viene aquí, ¿no? Mañana viene aquí, sí. Mañana pegar televisores por la mañana a la radio. Bueno, al televisor también. Bueno, tenemos que darle un narijo de Rebidox. Hay que decir que, y eso es un mérito que me puedo atribuir, porque perdía la voz en el segundo día de campaña y en el tercero se quedaba muda. Y desde que yo le empecé a dar a Usina Amase fuerte, acaba las campañas atronando al pobre Gabilondo lo va a volver loco. O sea, bueno, pues eso. Qué fuerte. Pues ahora, Rebidox. Perdón, perdón. Por supuesto, que decía que iba a salir en los carteles y en Photoshop ninguno. Pues claro que sí. Es que está mejor ahora ya hace 20 años. Es verdad, es verdad, eh. Además, lo que se ha tocado, se ha tocado muy bien. Sí. Sin exagerar. Está muy bien. Justito, bien. Bueno, hay formas de rejuvenecer. No, y Rebidox es el colágeno que se vea bien, bien. Los radicales libres que ya todos conocemos. Fíjate, pobre pobre Iglesias, le falta Rebidox. Hombre, pues sí. Mamá, pato. Pues sí, que ya parece mayor de lo que es realmente. Pues precisamente los radicales libres son los que nos hacen daño a las células. Mientras somos jóvenes podemos combatirlos, pero ya cuando nos hacemos mayores, pues necesitamos tomar un aporte desde fuera. Claro. ¿Qué tienen antioxidantes? Pues las frutas, por ejemplo, de estas que son color rojo. Pero claro, tendríamos que tomar muchísimas, un camión entero. La canasta. Pues con Rebidox, con una cápsula al día de Rebidox, conseguimos ese mismo poder antioxidante. Y en tres meses, que son los estudios clínicos que tenemos, pues rejuvenecemos la piel también. Más hidratada, con menos arrugas, menos manchas. Más pellizcable. Más pellizcable. Más jugosita, como dice mi madre. Jugosita, jugosita está muy bien. Bueno, pues vamos a hacer una pausita y después ya vamos al luctuoso, bueno, no, al feliz acontecimiento, pero preocupante, porque claro, como ha dejado embarazada por tercera vez a otra Kiko Rivera, la familia de la chica, ahora es cuarta, es la cuarta. Pues yo estoy con la familia de la niña. Claro, la familia... Tamara, Techi, Jessica Bueno una vez mal y otra vez con éxito, y ahora, no, perdona, entonces es la quinta. Que sepamos, claro. Ayer calculamos mal. Bueno, es que este chico desconoce los mecanismos de protección, de control de la natalidad. Pero hemos hablado aquí muchas veces. A mí lo que me da pena es que Isabel... No, no, es que algunas de ellas van a decir... Bueno, claro. Bueno, pero es que antes decir, es que, oye, yo ya tengo nieto de la pantoja, en vez de seguro saigo, lo entiendo. Pero que la pantoja está en la cárcel. O sea, es que... ¿Que vas a ir ya? Sí, pero aunque salga. O sea, es que aquella fortuna real o imaginada ya no es lo que era. Y con la justicia por medio, en España cobras poco y lo poco que cobras te lo quitan. O sea, que... No sé. Ahora, la familia preocupada, ¿eh? Hombre, ¿cómo no van a estar preocupados? ¿Cómo se llama la...? Irene Rosales. Irene, qué bonito. Y es que tiene 23 años. A lo mejor es familia de las tortas de Irene Rosales. Es Radio. Bueno, la familia Rosales... La familia Rosales está triste. Tiene inquietud y lo entiendo. Claro, lógicamente. Ayer lo contaron en el programa de Ana Rosa. Parece que el círculo más cercano a Irene Rosales, que es la joven que se ha quedado embarazada de Kiko Rivera, de siete semanas. Y es la cuarta o quinta joven que se ha quedado embarazada. Siete semanas todavía. Siete semanas todavía. ¿Cuánto? 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 Siete semanas. ¿Cuánto? Es muy pronto. Es muy pronto para anunciarlo. Me imagino que alguien les habría pisado la noticia así, ¿no? La familia dice que ella ha cambiado mucho, desde que está con Kiko, que está... Muy tanto, se ha cambiado, imagínate, se ha cambiado y está embarazada. Está centrada, se ha centrado en los estudios. Y no confían en que la relación llegue a boda, porque no confían en que la relación llegue a más del tiempo necesario para sacar adelante ese bebé y que continúe adelante. Es lógico que los padres se sientan así. Luego, por otro lado, creo que ella está haciendo ya prácticas de maternidad con el hijo, con Francisquín. Pero de siete meses. O con Chiquito, como se llame. De siete semanas. De siete semanas, perdón. Y con Albertito, que es su sobrino, porque todos son precoces en esa familia. Y Dani tiene una exclusiva al respecto de Chabertito. Dos, porque me acabas de contar de otra que también me lo contaron ayer. A ver. El día de la madre, ¿con quién habló Isabel Pantoja? ¿Con quién? ¿Con la madre de esta niña? Con Jessica. Con Dulce. Ah, con Dulce, sí. Salta la noticia. Para preguntarle por el niño. Impresante cuento sonoro. Isabel sabe que Dulce es muy dulce. Para preguntarle por el niño, claro. No, el niño no se puede poner al teléfono ya y encontrarle su vida. Pero Isabel Pantoja, Pantoja, ¿no? Pantoja desde la cárcel. Su llamada del día fue para Dulce. Muy bien. Para preguntarle. Pero Dulce no estaba en guerra. Totalmente. Pero es que si tiene un niño, la niña no está, ¿a quién le pregunta la pobre Isabel cómo está su nieto? No, no, sí, por parte de Isabel lo entiendo, pero si estás en guerra con la Inglaterra, estás en guerra con la Inglaterra. Pero será más bonito, Federico, que se hable. No, no, si me parece bien, pero primero, no es Navidad. Y segundo, aquí nada, es gratis. O sea, Dulce fue a la guerra en televisión, imagino que, en fin, previo pago de su importe. Han hablado. Y Isabelita va a presentar al juez un documento diciendo que está trabajando en la isla para que aplacen el juicio de la historia. Que lo ve el juez. Que a todos le llaman trabajar, dirá el juez. Bueno, pues, trabajar no sé, pero esforzarse desde luego. Y a quién están echando de la isla quienes son los... Hoy deciden, Isabelita está entre los nominados, junto con Carmen Lomana y otros cuatro más. Porque la semana pasada votaron a la Inglaterra. Yo creo que no aguanto, es al roquero y al hombre que son famosillos de... Y hablando de tele, la técnica del descongelado, Alaska. A ver, ¿qué es eso? Pero es que esto además... A ver, tengo que decir que es una cosa de mi madre. Quiero decir que es mi madre la que se lo cuenta a Víctor. Esto sí que es una noticia, Federico. Pero me parece que lo ha entendido totalmente al revés. Porque la técnica del congelado no es para atacar a nadie. Es para protegerte a ti. Por ejemplo, Isabel me mira mal. Y yo sé que me está haciendo la vida imposible. Yo la congelo, pero para que su maldad no me penetre. Congelo su maldad. ¿Y cómo sabes cómo congelas la maldad? Pues se escribe el nombre en un papelito. Ah, en un papelito. Isabel González, tal. Se mete en un frasquito de cristal para que no se humedezca. En el frigorífico y ahí la dejas. Oye, pues mira... Pero no es para... Mira, yo voy a habilitar un congelador. Tengo uno de estos de caza, ¿no? De estos grandes. Iremos metiendo en paquetes. Y ahí va un sumario. Un arcón, se llama. Un arcón, no es eso. Sí, sí, pero grande. Es de esos que hay 10 o 12 cadáveres en las películas. Sí, sí, que caben tres ciervos y ocho... O sea, esto algún día tendremos que hablarlo con Víctor, porque es que esto es para congelar el mal que te desean los demás. No para atacar a los demás. Ay, Víctor, Víctor, Víctor. Así que habrá que aclarar cómo entendió Víctor hace 25 años esta cuestión. A mí la gracia que tiene Víctor es, con la gracia que lo dice después, dice, pero si es que esto no es nada. Si es que esto es... Esto es solo congelar. No, pero si es que no entiende nada. Congelar las malas intenciones, evidentemente, no es nada, pero si había otra... No, Federico, un momentito. Nada más, le voy a mandar un beso a un señor que estuvo en la mesa, que es paisano mío. Fue a conocerme, porque yo vivo en Madrid desde el año 60, claro. Y es que es admirado suyo desde que usted estaba en Antena 3. Entonces, tiene una admiración por usted grande y se además se llama como mi padre. Cuando Antonio Herrero por fin sacó adelante en la radio después de Hermida. Claro. A Francisco le mando un beso. Con todo respeto para el difunto, ¿verdad? Pero cómo ha estado José María García en el entierro de Hermida. Mirá que a José María García le gustan los entierros. O sea, porque es que le encantan. No sé por qué, pero le gustan los entierros. Hay un verso, un poema célebre, que se diga lo que se diga. Qué bonito es un entierro. O sea, bueno, pues, pero va García y dice de Hermida lo que pensaban todos los que habían trabajado con él. Dice, el oficio ni le gustaba ni lo practicó. Claro, es que la verdad es la verdad. Y ya cuando yo vi a Soraya, después de ver a García decir la verdad, García ha estado en Antena 3 como yo que empezaba entonces. Y gracias a que llega el fenómeno de Antonio Herrero, se salvan las mañanas de Antena 3. Porque con Hermida era un desastre total. La que la salva y la que crea la radio de mañana que hacemos ahora es Antonio Herrero. Pues llega Soraya Sáenz de la guillotina. O sea, Soraya, lo único que ha escuchado de la radio es el ruido ambiental. O sea, Soraya no sabe ni lo que es una emisora, salvo para agadarlas o quitarlas. O sea, Soraya es la ser. O sea, Soraya no es nada. Y se pone a hablar el estilo inimitable. Porque lo que él hacía... Pero payasa, si no la has podido ni ver actuar, si hace 20 años que Hermida no hace nada. Pero si el último que hizo fue lo del rey, que fue hacer el ridículo a ambos. Pero tú qué dices. O sea, pero dando, sentenciando, el ruseñor de Aviñón. Pero vamos a ver. Pero tú qué dices de Hermida. Porque tú no sabes nada de Hermida, ni de la historia de la radio, ni de la televisión. Si tú eras un bebé cuando éste dejó ya de trabajar. O sea, hacía 20 años que Hermida no existía en los medios. Cuando ella estaba estudiando el bachiller o sacando el pie del piso ese para las fotos esas eróticas que se hacían en el diario El Mundo. No quería limpiar su imagen y ponerse rompedora. O sea, pero es que... Porque dijo García, es verdad. Es verdad. O sea, cuántos éxitos ha tenido Jesús Hermida en una radio que compita y en una televisión que compita. Ninguno. Mira, es el gran éxito de cuando había una radio y cuando había una televisión. Pero como Alfredo Amestoy, como David Cubedo, cuando decía... Qué bueno, Amestoy también. Habla su excelencia el jefe del Estado. ¿Quién competía con David Cubedo? Nadie. Que tenía gracia de Hermida. ¿Lo ves ahora? Es ridículo. Porque muchas cosas del estilo de entonces son ridículas. Y ves la televisión ahora, también la americana de entonces. Y es ridícula. Y se pone la soraya a hacer... Así que cuando sale García y dice... La verdad... Pero la prueba de que no le gustaba el oficio y que nunca lo hizo, fue la entrevista última con Campechano primero. Que fue una colección de mentiras y de trolas que tuvieron que grabar siete veces para luego emitir troceada, para engañar a la gente. Todo mentira. ¿Qué periodismo es ese? Maestro de periodistas, decía. Maestro, un maestro. ¿Qué es un maestro? Tú sabes que es un maestro. ¿Sabes lo que es el periodismo? Vas a saber lo que es un maestro. Muy bien, García. Salvaje. Yo no iría a un entierro a hablar mal del muerto. Pero, en fin. Pero la verdad es la verdad. Bueno, Nuguela y Sule, para esos cabellos que están así debilitados... Lo que sí tenía era un muy buen pelo, Hermida. Las cosas como son, eh. Antes de Nuguela y Sule, un buen pelo. Las cosas como son. Bueno, pues, ¿qué incorpora? ¿Cuál es la novedad de Nuguela y Sule? El extracto de cebolla roja, que es rico en quercitina y reduce la inflamación del cuero cabelludo y además estimula la circulación. Además, también contiene sales del mar muerto con minerales que estimulan el crecimiento del cabello. Y glucógeno marino, energía de estral folículo para estimular su crecimiento y su vitalidad. En farmacias, en parafarmacias, en herbolarios, encontraremos el auténtico Nuguela y Sule. Por cierto, y en lo de Hermida, el único gran artículo... Bueno, ha habido artículos buenos, ¿no? Pero el gran artículo es el que publica Víctor de la Serna, que publicó en El Mundo, contando cómo Hermida es el que importa una costumbre soviética, que es que los ministros le daban las preguntas que les tenía que hacer. ¿Esto es el periodismo? Y lo cuenta cuando estaba en Nueva York, que es que Víctor estaba allí, porque estaba estudiando en Colombia, y su padre estaba en la embajada. O sea, llegaba y le daba, Paco Ordoñez o el que sea, las preguntas. Y entonces Hermida decía, señor ministro, ¿qué es lo más importante de su presencia hoy? ¿Eso es el periodismo? No. Y llega la vice, toda esta, y dice, maestro de la comunicación. Me tarda, es que de verdad, de verdad, no sé dónde vamos a parar. Vamos a hacer una pausa. ¿Hay alguna exclusiva que se nos haya quedado así, trasconejada en la cosa? Hombre, después de las que trae Daniel ya, imposible. A ver, exclusivas, exclusivas como tal, ¿no? Pero es verdad que Daniel también estuvo el martes con Margarita Vargas, con la mujer de Alfonso de Borbón, y todo lo que habló, y eso que no quería hablar... Margarita Vargas, la hija del banquero de la dictadura venezolana. Ella nos explicó que sus padres en Venezuela tenían escuelas benéficas, y que ella había dado clases de religión y de inglés a los chicos desfavorecidos. Ah, sí. Sí, pero le preguntamos por Venezuela, se dio la vuelta y se fue. Claro. Su padre es el que lava el dinero para la dictadura venezolana. Su padre es el banquero del régimen. ¿En qué distinto perfil a Fabiola, que saca la cara siempre, la mujer de Bertín? Por supuesto. Ah, claro. Saca la cara siempre por... Y Bertín. Y Bertín. Y, claro. Hablo en este caso de una venezolana que no tiene ningún problema. No, y que tiene familia allí, que siempre es más tarde. Por cierto, empieza Fabiola el programa el sábado, en Telecinco. Sí, pues me alegro. Pero también, por ejemplo, Alejandro Sanz se está mojando mucho, Carlos Bauter... Oye, mira, hasta Felipe González y Aznar. O sea, ¿cómo estará la cosa para que Felipe González y Aznar estén juntos en eso? El otro día decían que le prohibían a Felipe González, como el nivel de corrupción de España, en la corona con Campechano y en el gobierno con Zapatero, con Moratinos, con Bono y demás, y no sé si con Rajoy, pero desde luego en defensa. Eso continúa. De la venta de armas a Venezuela y la venta de todo es tal. Aquí resulta que cuando dos presidentes del gobierno, que en realidad son los dos líderes que ha tenido la izquierda y la derecha española en los últimos 40 años, que son Felipe y Aznar, que no ha habido más, y además no creo que vuelva a haber en bastante tiempo, bueno, se ponen de acuerdo en defender algo tan elemental como es la vida y la libertad de la oposición. Ni siquiera es de un gobierno. Están defendiendo gente que está en la cárcel, que están torturados, que están matando niños a tiros en la nuca de 14 años. Y el gobierno mira para otro lado. Y dice Margallo, que por cierto es el que peor queda en el libro de Ana Romero. O sea, pero vamos, ni Rafael de Paula cuando salió de Crocanti en las ventas. O sea, una cosa no se puede quedar peor, haciendo el mamarracho en todas partes, en las bodas, bautizos, reuniones, un fantasmón total. ¿Cómo lo pone? Mira que es cortesana, en el sentido no pecador del término, Ana Romero, pero con Margallo se ceba. Bueno, pues Margallo, en lugar de decir, sí señor, Felipe González, que es abogado de oficio, bueno, ha ejercido dos veces, pero es abogado. Bueno, pues si el señor tiene derecho y España defiende, que defienda al preso político. Y Aznar que le acompañe, pues claro que sí, los dos. Y si además va Zapatero no, porque como es comisionista, como está en la banda de moratinos, le estamos cobrando en Cuba, claro, si estamos cobrando en Cuba y en Guinea no vamos a estar en Venezuela defendiendo a la oposición. Pero ya que tienes a Felipe y a Aznar, oye, pero si es que además solamente canarios, hay 300.000 en Caracas. Pues si es una cuestión, digamos, de principio. Y es pura corrupción. O sea, porque el gorila lo que entendió perfectamente es que España estaba en venta. Y que se empezaba a vender por la cabeza. Pero como lo entendió Puyol. Bueno, y ese es el problema de fondo. Si lo de Venezuela tendría que ser, como lo de Cuba, una causa nacional española. Es una vergüenza lo que está pasando con Cuba. ¿En qué ha acabado lo de Obama? En nada. Que van a poner ferries para el turismo sexual infantil, ¿no? Esa va a ser, eso es, la gran apertura. Enhorabuena, ¿no? Bueno, pues, pero en lo de Venezuela, cuando ya hasta Felipe, que no mueve un dedo, no va a dar ni un mitin electoral, y se mueve por Venezuela, hombre, apóyalo. Pero Margallo lo que quiere es ser algo de la Casa Real, jefano. Hombre, Margallo lo que quiere es ser es emperatriz. Margallo quiere ser emperatriz. Si pudiera ser emperatriz de Austria-Hungría, estaría encantado. Pero si no, jefe de la Casa del Rey, sin ninguna duda. Totalmente. Sin ninguna duda. Pues te digo yo, que va bueno. Vamos. Va bueno. No sé, como tronista, por cierto, que Alberto Isla, que sabes que estaba en el programa, ya han cumplido la única norma que te pone, que es no tontear con otras fuera del... Ya ha vuelto a salir mal con el representante. Lleva cuatro representantes. Y nada. Pero vamos. Qué vergüenza. Pero qué barbaridad. Pero qué exige a los representantes. Pero la semana que viene ellos contaron una cosa, qué va a pasarle. Qué va a pasarle. Qué va a pasarle. Y tú lo sabes, porque la has congelado. ¿Qué pasa? Que entonces se ha liado con una participante. Y lo ha confesado, ha ido de frente, eso sí. Y todos lo han perdonado. A mí cuando dice que ha ido de frente, ¿qué quiere decir de frente? Quiere decir que lo han pillado. Es verdad. O sea, lo han pillado y entonces dice, no, yo no lo oculto. Claro, te han pillado, ¿cómo lo vas a ocultar? Sí, claro, tienes todas las razones. Pero así ha sido. Y todos, incluida Anabel Pantoja, han decidido perdonarle. Así que a ver qué deciden en el concurso. Si la dejan. ¿Es que se lían al final a Anabel Pantoja y Alberto? Todo es posible ya. No creo. No, perdona. Es más, lo veo. Yo también. ¿Por qué no? No. ¿Por qué no? Sí, se pegan. No sé. Es su estilo. Es la que se le quedaba dormida la boca, acordaros, que lo contó. Es centrada y sabe lo que dice y sabe lo que tiene. Entonces sí pueden. Ahora, que tengan mucho cuidado. Porque se puede quedar embarazada en una siesta. O sea, porque estos... Yo no sé qué pasa, pero hay una generación... Y seminadores. Bueno, y seminadores o unos incautos y unas incautas. Y lo hemos dicho siempre aquí. Yo, sinceramente, si yo tuviera acciones en la casa Durex, me hartaba de querellas contra estos programas y contra esta gente. Sí, sí, sí. Por falta... Vamos a ver. Que sí, que sí. O sea, yo repartía a Durex, iba a supervivientes en paracaídas, mandaba cajas. No, no, pero mandaba 50 y de colores y sabores y de todo. Pero sobre todo con una fortaleza porque es que... Pero bueno... Estamos en el siglo XXI, señores. Es que a los 15 años ya estaba embarazada la primera de Alberto Isla, la que abandonó sin cambiar un pañal. O sea... Esa desapareció, ¿no? Nunca más... Esa es la más decente. No dio juego y no... Oye, dice lo de Fabiola. También Frank Cuesta presenta programa el día 17 de mayo, ¿eh? Que sabes que yo soy gran fan de Frank Cuesta. Oye, pues me alegro, me alegro mucho. Bueno, si les han vendido una preferente chunga, un producto financiero malo, tal y cual, en la Ría de Asociados ya pasan de 2.200 casos ganados, ¿eh? Pues qué gusa. Vamos semana a semana. Ya llevan 23.000, más de 23.000 clientes. Eso es lo que necesita España, gente que solucione... Hombre, por lo menos que arregle algo de lo que sea estropeado. Pues claro que sí. Pues el teléfono para llamar es el 900-101-775. 900-101-775. 98% de éxito. Bueno, ¿y en el corte inglés, Elía? Pues en el corte inglés tenemos electrónica y electrodomésticos financiados en 24 meses. O sea que es muy sencillo. Y luego lavadora LG, clasificación energética triple A, 7 kilos de carga en 1.000 revoluciones, 100 euros menos. Antes 469, 369 es su precio, más un 25% de descuento en electrodomésticos LG. Televisor LG también, 4K Ultra HD, 55 pulgadas, 1.099 era su precio. Antes 999, ahora ya está un 25% en televisores también LG. Y luego 15% de descuento en smartwatches de todas las marcas. Consulta las condiciones pues en cualquier centro del corte inglés 901-122-122 para llamar e informarse de horarios de apertura y de cierre el fin de semana que estamos abiertos. Pues perfectamente. Bueno, vamos a irnos a las noticias, pero inmediatamente después viene Teresa de la Cierva. Y viene con Fuenzanta Vigueras que hace bikinis y trajes de baño a medida. Oye, que mande para la isla. Para tapar lo que hay que tapar, descubrir lo que se puede descubrir, lo que nos favorece, lo que nos perjudica, patatín y patatán. Eso es esencial. En la isla, cuántas tragedias que se ven, no se verían. Y en esas playas que hay alguna. Oye, pero tienen espejo en su casa y esto y se ven, ¿a dónde van con estos bikinis? ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? Bueno, pues se venían a ir a ver a Fuenzanta Vigueras que te hace un bikini que disimula cosas que está bien. Claro, claro, como tiene que ser. Claro. Un bikini bien hecho bien. Un traje de baño, pero bien. Claro. Mira, y el tema, tenemos ya el tema para eso. El tema de... Del día. Hombre, bueno, a esta le encantará Alaska. El tema de sexo, no se lo digas a nadie. Ah, pues como tiene que ser. Es un título de Jaime Bailey, por cierto. Gran novela, muchacha. Granlísima, Albert. Granlísima novela. Bueno, esto no, esto se lo dicen a todo el mundo. Pero hombre, si antes de darse un revolcón ya están embarazadas y lo están contando en la tele... Con este título no tendríamos televisión actual. Eso también es verdad. No, pero si esto es un truco, no se lo digas... Que no se lo digas... No, 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 no. Es el dinamizador. Es el célebre dicho del Toca Marroque. Madre, que me toca Roque. Roque. No toques a mi hija. Tócame Roque. Es el truco de toda la vida. Bueno, que nos vamos a las noticias. Ah, y después en la... Cuidado. La receta de Clara Villalón. Pollo relleno inyectado con ron. Uy. Con ron. Ah, tremendo. Pollo relleno inyectado con ron. 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 Gracias.